Bienvenidos sean todos ustedes a Telepaís en Bolivia. Continúan las repercusiones por el traslado masivo de personas hasta Pando. ¿Qué es lo que dice la Corte Departamental Electoral que esto es penado por ley, que es cohecho y que puede tener cárcel? Si votan, si se inscriben y votan, esa cantidad de personas es un traslado masivo. Se llama, cohecho se llama, cuando un funcionario público comete el delito, ¿no es cierto? Cohecho. La competencia del juez es denunciar ante la Corte irregularidades y atentados, iniciando de oficio las acciones que correspondan. Este delito se comete cuando uno se inscribe y hace el acto de sufragio. Los dos elementos son para que el delito se configure, ¿no? Bueno, pero esta mañana en conferencia de prensa la Corte Nacional Electoral ha aclarado que un juez debe definir si estas personas pueden o no pueden votar. Esto lo dijo en conferencia de prensa el presidente de la Corte Nacional Electoral. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente? Aclaró esta mañana que un juez será la autoridad que defina la legalidad o no del empadronamiento de los migrantes de Cochabamba y Beni que han sido conducidos. Y les voy a leer entrecomidiado lo que él ha dicho textualmente. En el ámbito concreto de esta migración conducida es un juez quien va a determinar esta situación. Si el juez establece algún defecto dentro de las normativas vigentes en el país y, consecuentemente, si existe alguna anomalía, se tramitará la denuncia respectiva en el ámbito correspondiente. Entonces va a ser un juez que tiene que definir en cuanto si estas personas pueden o no pueden votar. Pero ya hay constitucionalistas que están hablando del tema y dicen que esto es inconstitucional. En el punto normativo, el artículo 202 del Código Electoral sanciona el traslado masivo de electores con fines de votación. Establece expresamente una reclusión de dos a cinco años. Entonces, en lo punitivo tenemos esa norma que prohíbe y que sanciona además hechos con huertos. Para el constitucionalista Jorge Asbún, el gobierno al trasladar campesinos a Pando, viola su propia constitución y el Código de Ley Electoral. Y la Corte Departamental de Pando, como también la nacional, deberían ya pronunciarse y no permitir la inscripción de estos ciudadanos porque así lo estipula la ley. Normalmente un juez electoral, como es juez y es autoridad que va a definir un pleito, en este caso un pleito electoral, no actúa de oficio. La jurisdicción siempre actúa a pedido de parte. Entonces tiene que haber una denuncia ya sea de una institución, de una persona que considere y que acredite que están siendo violados sus derechos y así opera la autoridad. Bueno, y van a ver ustedes todas las repercusiones que han habido de este tema, porque ¿qué es lo que dice la oposición? Que se está llevando gente a votar nada más a Pando. Los campesinos que menos necesitan, hoy en día. Hoy están en Pando. Estos campesinos han sido destinados con el único fin de votar. Creen que las personas son borregos y que porque se están yendo a sentar a un lado van a votar todos por el demás. Eso es creer que la gente no tiene un poder de discernimiento. Los campesinos del Chapare son hoy día la nueva oligarquía rural que ha salido a Bolivia. Y ese terreno va a ser entregado a bolivianos. Entonces gritan. Me parece escantoso. Tenemos que celebrar este momento de reivindicación, de enmienda histórica. Que las próximas semanas haya otro tanto de compañeros provenientes también de Cochabamba y de La Paz. Comete delito de traslado fraudulento de ciudadano y sufrirá la pena de reclusión de dos a cinco años. El gobierno ha asegurado que esta gente está llevándose para que se siente soberanía en la parte de las fronteras. Pero es allí donde se está llevando, le preguntamos a un senador pandino. Ellos mismos no se las creen, porque si yo miraba en el mapa, Puerto Rico está a casi 200 kilómetros de la frontera. Y es donde han asentado a un grupo de personas. Hoy día no está la gente en Santa Rosa Laguna. Está mucho más adentro, está en Nacebe, que es muy cercano a Puerto Rico, unos 30 kilómetros. En consecuencia están casi a 150 kilómetros de la frontera. Decir que este era un plan organizado desde el 2006 no tiene sentido. Si esto fuese así, los bolivianos creemos que mínimamente habría un baño para esperar a estas personas. Es una acción desesperada que no tiene nada que ver con sentar soberanía o cuidar la frontera. Es una acción electoral desesperada para tomar el departamento pandeo. Son cocaleros que van simplemente a votar y seguramente van a retornar. No hay la mínima condición hoy día para que en tres meses se cree una comunidad. Bueno, pero nos fuimos al mapa para ver dónde están siendo llevadas estas personas. ¿A poblar las fronteras? Esa es la pregunta. Miren, los llevan a Santa Rosa Laguna, a Ciudadelsia, a El Sena y a Federico Romano. Pero, ¿dónde está exactamente? Miren, Sena está en la provincia Madre de Dios, que está más cerca del Beni. No está en la frontera con Brasil. Fíjense, por favor, los llevan también a Puerto Rico y a Ciudadelsia, que están en Manuriti. No es frontera. Los llevan a Porvenir, que está más cerca de Ciudadelsia. Ahí están viendo ustedes. Santa Rosa de Abuná está ahí arriba también con verde. Ustedes están viéndolo, está marcado. No está en la frontera con Brasil, porque la frontera con Brasil está más arriba, que es parte de la provincia de Nicolás Suárez. Y también han afirmado que van a llevarlo a Santos Mercado y a Manoá, que está en Federico y José Romano. Esas serían las únicas poblaciones que están en la frontera con Brasil. Entonces, si se vuelven a fijar en el mapa a los lugares donde ya han llegado, que es en Santa Rosa, de Abuná y a Puerto Rico, según las mismas versiones del gobierno, no estarían en la frontera con Brasil. Además, están en Sena, que es donde ya nos habían anunciado la gente del gobierno. Entonces, ¿cuál es el plan gubernamental? Es crear 40 comunidades en 4 municipios. Serían 8.000 votantes más llevados por el MAS. Estamos hablando de que están yendo a Santa Rosa de Abuná, a Filadelsia, a El Sena y a Federico Romano. Estos son los 4 municipios. ¿Campesinos a poblar fronteras? Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Los primeros suman al menos 650 trasladados. Fíjense, vamos a recordar las cifras. El primer asentamiento se los hemos mostrado con un reportaje especial que hizo nuestra compañera Roxana Lizárraga en julio de este año. Fueron 100 campesinos y ellos crearon Villa Sátima. Esto está en por venir. Eran de Riberalta y de Los Yungas. Después, este sábado y este domingo 8 y 9 de agosto, llegaron en avión Hércules al menos 300 personas al Chapare. Hasta este momento, nadie ha podido dar una cifra exacta de las personas que han llegado en estos dos aviores. Después, la información que se tiene también es que ayer a las 4 de la madrugada partieron 250 riberanteños, también hasta Pan. Y este traslado masivo es penado con la cárcel. Veamos también los siguientes cuadros. ¿Qué es lo que dice la ley? Traslado.